El camarógrafo, una de las experiencias más emocionantes que me ha tocado fue estar en la final de la Copa Libertadores de Nacional en el 2016. Y yo estaba haciendo la cámara detrás de arco, y faltando un minuto para que se acabe el partido, el director de cámaras, que era un argentino, me dijo que me hiciera al lado del rueda. ¿Te imaginas la emoción? Pues uno, pues a mí que me gusta mucho el fútbol y estar ahí en ese momento. Pues cuando el árbitro pito, él me decía, apenas si el árbitro pite, voy con vos, la celebración del profe. Y bueno, yo todo confiado, listo, pito el árbitro, me voy para donde él. Y en ese momento, el jugador Marlos Moreno me vino a abrazar, fue a mí. Entonces, me abrazo y casi me tumba la cámara. Y claro, yo en ese susto, y el argentino grite y grite por acá, ¡dame a rueda, dame a rueda! Y yo, ¿pero qué hago si tengo este man encima? Y yo le decía, ¡ay Marlos, felicitaciones, está muy bacano! Y con la cámara aquí todo encartado. Finalmente, pues, él empezó a llorar. Y yo, no pues, pero igual, yo no sabía ni qué decirle. Entonces, se tiró ahí al piso y ya pude acercarme a rueda. Y esas son las imágenes, pues, que le dieron la vuelta a todo Suramérica. Fue una muy buena experiencia y, bueno, fue uno de los peores regaños que he tenido como camarógrafo en la vida. Pero, igual, fui muy feliz en ese momento, dando la vuelta olímpica con Nacional ahí a tres metros.